Tengo mil pavos por la cara en este juego, mil pavos, si mil pavos, mil pavos y no he hecho nada, no he comprado nada, no he comprado nada, ya si te lo da nomas de empezar, como en fondo, pues madre mía, que generoso son de un placer, pero el pase en el cuenco de dinero, no, este es gratis, nosotros no, los que van a salir después, no lo tienes ya, aquí te la comen, ah, que lo tengo ya y por la cara, bueno, bueno, espérate, espérate, que pavos me dan pasta gratis y todo, hasta que este juego es la bomba, este es el mejor juego, no he jugado, así que me vas a decir todos los controles cuando quieras, vale, para, con la palanca derecha giras la cámara, la palanca derecha, la palanca, con la palanca izquierda te mueves, que palanca, pero que palanca, la de la izquierda, vale, con la X saltas, decía Josti, ¿no? decía Josti, sí, el Josti, Josti, pero, vale, con la X saltas, y se hace salto y cuadrado, haces el impulso, salto y cuadrado, va, vil, pero aquí deja de impulsar, cacho calvo, salto y cuadrado, pero calvo, ve ahí calvo, 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 calvo Un pequeño paso, muy bien, mirad A ver, mira, ahí los pringados a punto de caer, mira, ahí los pringados Aló, buenas noches, eh Buenas noches, pringados, buenas noches ¿Qué pasa si te caes? No, si te caes no puedo Ah, vale, no importa si te caes, ah Ya está, he perdido, me cago en vuestras cargas ¡Capullos! ¡Capullos! Yo soy uno, ¡Capullos! Oiga, cagando Ahí es lo gano que es a ti No, no te lo ganas, tienes que pagar Pagas con un billetito y con 20 si necesito 50... .. 56 y 60 ¿Eh? 56 y 60 Pero, venido javi Pero, ¿qué cuesta que vengan cuatro personas? Son cuatro, cuatro ni nada A ver, ven bien, uno más Como no hay en un bot Pero venía, ¿qué os cuesta... 3? Te habéis hecho así uno más, vamos, tres, tres de nada, perfecto ¿Pero qué te pasó el plan? ¿Y cómo se puede ser más tonto? Pero ya, mira, para el otro lado, para el otro, pero no, pero estos franqueras... Pero ya me están destapando, me están destapando ¿Pero qué, qué dices? Me están destapando, me queda atrapado por un bucle de paredes Por un bucle, pero... ¡Joder! Me encanta, no, para los dioses del Olimpo A ver... Esto es para los dioses del Olimpo del juego, tío ¡Ale, mira! ¡Pero es que me cago en todo! ¿Qué te ha pasado? Tío, este es para los dioses del Olimpo, los... Esto no cuesta nada, me dan pavos porque sí No se ha podido... Error, error Error... ¿Error de qué? ¿Error de que yo voy a dar un bucle en su cara al fondo? En su cara... ¡Que me ha sacado! ¡Que me ha sacado! ¡Vale, mira! ¡Maneo! ¡Maneo! ¡Puede ser cargas, eh! ¡Maneo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, topa! ¡No entendí nada! ¿O sea, me ha puesto error? Sí, 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 he conseguido subir el nivel de 500 pavos Pero bueno, hoy es el día de los pavos ¡Oh, no, no, no! ¡Abuelo, no! ¡No, no, no! A ver, básicamente lo que hay que hacer es... Eh... ¡Pues una mierda! ¡En serio! Ponerse... hay que... Eh... Hay que... Donde haya más gente donde... ¿Por qué? Hay que que duele... No se hace, eso no se hace... Quiero calificar al menos una vez... Alguna vez... Mira, eh... Un truco, y es que cuando esté la balanza muy inclinada Hace el salto y cuadrado... ¡Uaaaah! ¡No, no, no! ¡Uaaaah! Me viene una buena... Me acabo de eliminar una buena... No veas el... No tiene la primera... ¿Vale? Vale... ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Calvos, calvos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Caigo, caigo! ¡Caigo! Alguna ha llegado... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicito por... ¡Yo no he llegado! Vale, está subiendo... ¡No! ¡Pero quién es! ¿Sabes cómo se sube? ¿Sabes cómo subir? ¿Tú sabes cómo... Es subir y saltar? A ver, lo que hay que hacer es... Ahí tienes que... Ponerte ahí... ¡Ahí, ahí! Vale... ¡No! ¡Si se lo que hay que hacer! El único problema es que... ¡Se choca y se cae solo! ¡Vamos a ver! Sí, sí, aquí a la mínima... Aquí hay un pájaro que te anda a volar y se cae al suelo... ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Ya hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Ya he llegado! Ya está, rompo esto... Ya está, ya está, rompo la mesa... Venga, venga... ¡60! A ver si... ¡Venga, venga! ¡Perfecto! ¡53! ¡Ha bajado más de lo que yo pensaba! ¡Venga! ¡7 horas! ¡53! ¡53! ¡El nuevo récord, chaval! Por un momento... ¡40 y algo, eh! Por un momento... No, eso porque empieza así... 54... Bueno, bueno, bueno... Empezamos muy mal, eh... Muy grave... Con todos los ríos que yo tenía... Y se ha quedado... Y se va... ¡Claro! Como que hay poca gente... Pues mira, yo digo y me da igual... Sí... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bueno! Han subido dos... ¡Biaaaah! ¡Huuu! ¡Hu! 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 No, pib, Moore vamoame... A ver, el juego de mierda... Malífírate ya en el yeider, hombre... Bien, bien! ¡Bien, bien! Vale, bien... De ahora, joder... ¿Y va a cerrar el fuego? ¿Qué?! ¡Que va a cerrar el fuego! ¿Cómo se que se te cerró el juego? Por un error... Pero esto es una mierda... Ahí tenía un feo... ¡Venga! Los 60... ¡Joder, CREEVE! No... Una hora Venga, una más, una más, una No, no, dos horas Eso es malo, eso quiere decir que dos horas se viene No, no, tres horas Por supuesto, por supuesto Se está yendo la gente, casi, casi, tío Hola, a ver, a ver Se encuentran seis, ve Venga, venga, cuatro horas Por supuesto que sí Cinco, venga, venga, venga Cinco horas, venga, venga Llegamos a... Tres horas Bueno, bueno, tres horas Vale, la pelindor, lleno Venga, vámonos, para la izquierda Porque me apetece y porque puedo No, pero no estoy más del personaje Gracias, vamos, vamos, vamos No estoy controlando este fuego ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Me siento feliz, me siento feliz Ahí las manos, como Soy feliz, soy feliz Bien, bien Fall Guys, por si no ha quedado claro Claro, no ha quedado claro El TQT está al final de la meta Fall Guys, no te ha quedado claro No, y encima los carteles hay en la izquierda Todos Fall Guys, o sea, es muy popular Bueno, sí, pero... A ver, en el juego es muy popular Saben que está en un juego y no se trauma Por favor, por favor Calcícate En el último segundo Te rompo la mesa en la cara Fall Guys, te rompo la mesa en la cara Estúpido fuego No, 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 no Se han dado a los sesentas hermanos Que tenemos que enfrentarnos para subir ¡Oh, oh, oh! ¡Uno, uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Uno más! Tampoco cuesta nada, los sesentas digo yo Bueno, pues ahí se ha quedado para la gente Bueno, pues ahí se ha quedado para la gente Pero, ¿quién es su ninja y ya es que están andando ya listo? Es que deja de tocar la mano en el mando Y quieres darle al botón X Es que a lo mejor se ha ido a cagar Es que a lo mejor se ha ido a cagar El amigo... ¡Oh, no, no! Pues habrá ido, porque es que no le ha listo el video fío ¡Oh, oh, oh! Ya le ha dado, ya le ha dado Menos mal, ya le ha dado Se sienta bien, bien Ha cagado rápido, ha cagado rápido Pero, ¿cuánto vas a ir? Venga, venga, venga Estoy esperando El que está cagando, joder, ¿quién está cagando? Pues yo que sé, vete a saber Vamos a cubrir mucha hamburguesa y se ha Se ha dado el estómago ahí Y se ha dado el estómago Venga, 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 venga Se sienta Menos mal, ya está... Un trofeo, abusón Abus... Wow, un trofeo de abusón Y abusón en el juego, ¿sabes? El trofeo de trofeo es para jugar ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F... Vale, hostia, este... Vale, aquí hay que aguant... Aquí hay que aguantar O sea, aquí hay que... no te tienen que tocar ¿Y cómo aguanto? Esquivando Los que tienen un círculo alrededor Una aura Tienes que esquivarlos Oh... ¿Esto es como el piapillo o qué? Esto es como el piapillo Sí Bueno, el coronavirus A ver si tiene coronavirus No, no, que ese tiene coronavirus, ¡corre! ¡El coronavirus! ¡El coronavirus me acerca! ¡Es lo cierto! ¡El coronavirus! ¡Hostia puta! Vale, pero este es mi equipo, este es mi equipo ¡No! ¡Hijos de puta! Estamos perdidos, GG No, 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 que... Queda un... No... Vale... ¿Lo ves? Hemos perdido Suerte... No... Siguiente, por favor Que ya me digas lo que es siguiente Es suerte Suerte Vale, ya... El mando está... Me está hirviendo ¿En serio? ¿En serio? Vale, a ver... Que sí Me está hirviendo el mando A él no le gusta acostumbrarse a estar encargando Ok... Oye, pero al menos no estoy refiéndome... No estoy refiéndome... No estoy refiéndome... ¿Cómo? ¡Hala! Que va a matar el kiddo ping Es... Esto... Una cosa que me pregunto yo... ¿Quién es la primera persona que ha jugado a este juego? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué ha adivinado? El primero... ¿Ya has calificado o no? ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Olé! ¡Pero bueno, bros! ¡Se te da bien! ¡He adivinado todas las puertas! Yo he hecho voleo, eh! O sea... ¡Wat! Ya se ha llenado... ¡Ya se ha llenado! ¡Saltete! 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 Me da igual... Me da igual... O sea... Me da igual no haber... No haber seguido... Pero... Por fin... Llego primero... ¡Esto me puede decir de verdad! ¿Qué es lo que me dijo? Pues por supuesto que me dijo el azul... Esto... A ver... Esto... La cara es una mierda... ¡Wow! Pero bueno... ¿Qué me habéis dado, compadre? Esto está chulo... Trofeo... Ganado... Un poco de nieve... C... 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 Déjalo... Ya no rompo esta cosa... Tranquilo, eh... Que ya me... Vale, vale... El perro en la cabeza, tío... Mira... Parece que me cago el perro... Pero vengo afuera... Parece que me cago un perro, tío... Pero es un lobo, ¿no? Es un lobo... Sí, sí, es un lobo... Es un lobo... Parece que me cago un perro, tío... Parece que me cago... Es que... Por la cara, tío... Es que es una cosa rara... No sé... Es que por la cara parece un perro... Pero no, no... Es un lobo... Dicen que es un lobo... Sí, es un lobo... Por las manos... Por la mano es un lobo, sí, sí... Es un lobo... Ya, ya... Pero la cara... Mira la cara... Pero es un perro... Así que está jadeando... Es un lobo que tiene la lengua afuera... Pues eso... Te falta dar respeto a los perros... Que son lobos... Que son lobos... Es que agosto, tío... ¿Ha llegado? Pues... Te voy a decir... Con la suerte... Que sí... ¡Oh, se llega! ¡Corre, corre, corre! No se ha ido... Momentos de ERC3, infelos hoy. No se ha faltado nada, no se ha faltado nada. No, no saltes, no saltes, no saltes. Ve recto, ve recto. ¿Qué hago? Ve andando, no saltes. A ver, ¡vamos! ¿Han llegado? Sí, con suerte. Voy a salirse. No, 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 tú juega, tú juega. ¿Por qué? Pero bueno. ¡Vamos! 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 ¡Que buena, que buena! Estoy llocando, no puedo, vale Naranja Naranja y manzana, vale Ah, vale, si, tenia que ponerte lo de manzana y naranja Y ves los números donde lo he contado Vale, aquí, naranja, naranja No, no, no me tires, no me tires Capullo, no me tires Capullo, te meto A ver Plátano, cereza, sandía Vale, sandía, plátano, sandía Plátano Eh, Dido, ya Plátano, sandía, naranja Vale, vale, ya sé Ya lo sé Dido, igual, sandía, patano Plátano, sandía Naranja ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¡Ay, ay, ay! Si, aquí, oye, que me acuerdo Ah, vale, vale Mira, eh, porque aquí ya hay muchas cosas Cereza, uva Uva, manzana, naranja Vale, pues, si están estos Pues aquí están estos cuatro, oye Ni tan mal, eh Bueno, espérate, se me Ahí va Uva, plátano, manzana ¿Dónde? La que estabas, la que estabas Bueno También vale No, ya está, ya, ya Pues menos mal Pues menos mal, oye Tampoco ha costado, eh, o sí No, no, no A ver, quiénes son los que se caen, a ver Dímelo Dos, han caído dos, solo, dos Solo dos, en serio Salta, salta Sigue al palo, sigue al palo Ah ¡Quíllate! ¡Pero cuidado! Ah Me ha echado Me ha echado Me, me ha, me, me ha echado Me ha echado Me ha echado ¡Lo estoy agregado al tiempo! ¡Pero te agrega un montón de puntos! Bueno Hando está grabando Uty está llorando Tengo, ¿estás feliz? ¿Estás feliz pegando a la gente en la ventana? La ventana Hola Uty, te veo ahí por la ventana pegando a la gente Pegando a la gente No, no voy a llegar ni en... Ni en... el año 2020 ¡Hasta! ¿Me salgo? Tío ¿Podemos llegar los dos A la final? Los niños que se perdió en el autobús quieren regresar al instituto, pero solo uno o dos lo logrará. Checar a las clases antes del tiempo que la profesora expulse, lo vamos a descubrir ahora mismo. Ahora mismo. Vale, chicos, hemos salido del autobús, vale, vamos aquí esperando que... vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. No, 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 no debo llegar tarde a clase. Perfecto, me caigo. Madre mía. Uno ha abandonado la partida en mi cara. Hay partida, pero si esto es la mierda, ya, hombre. Uno acaba de abandonar en mi cara, literalmente. Guau. Vale, uno ha llegado, uno ha llegado al instituto Machu Machu. Yo me caigo, yo me caigo. O sea, me caigo con toda la felicidad de que no llegare nunca. Si no es tan difícil, joder, si no es tan difícil este juego. No, no tan difícil, nada. Es muy fácil, es muy fácil este juego. Mira, mira, hay que hacer así. Estamos así. Es que es muy fácil, es facilísimo. Vamos, vamos, tenemos que esperar a la profesora que no se decepcione. No, 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 no. La profesora estará disfrutando que no tiene alumnos, pero bueno, al menos llegaremos a clase. No, o no. No, no. No, no. No, no, no. Pues yo me caigo. Me parece estupendo. ¿Quién dijo que este juego ha divertido? Porque yo no. No, no. No, no. Pero que hablas. Está chulo la idea, pero claro, solo cuando no haya forma de escuchar. 10 Solo 10 Solo 10 10 Que dices, son las 10, no hemos dado la segunda clase Viva No, no, no Me han echado Con todo respeto Me han echado Me han echado Pues yo he llegado Vale, ni de coño Y así es como rompo el juego A ver, a ver Me salió No me he calificado No, yo tampoco Ya, por eso rompemos la mesa Efectivamente No, yo no No, yo no No, yo no No, no No, yo no